¿Qué es la ansiedad? ¿Dónde pasa? ¿Por el hecho de conocer los resultados, de la expectativa? Sí, sí, un poco, sí. Nos pasa en todas las elecciones, no es solamente ahora porque estamos nosotros en el ruedo, sino que en todas las elecciones llega un momento que estás como con un poquito de nervio, de ansiedad. Es lo mismo que cuando estás antes de que te vacunen, cuando estás esperando ahí que hay una cosa acá, que querés que pase, bueno, es algo similar. Pero no, no, todo bajo control, todo con mucho respeto, con mucha alegría y venimos bien. Ese trabajo intenso, ¿no? De a veces también llevar gente a votar, que se hace por parte de todas las agrupaciones y que genera mucho nervio y poder llegar a todos lados, ¿no? ¿Cómo ha sido esa tarea? Y ahora que empezó a lloviznar también. Sí, sí, la verdad que es un trabajo, una dinámica. Allá tenemos en el comité a un grupo que está puntualmente en eso, en el tema de los traslados, bueno, en el tema de los delegados, en el tema de la comida de los delegados. Hay toda una ingeniería, que hay tres o cuatro mujeres allá que están, que siempre son las que se encargan del tema, pero que no es fácil. Hay que estar con los teléfonos, con la computadora y atendiendo todos los reclamos, los llamados. Y gente que además uno no la tenía anotada para traslado, pero con situaciones como las de hoy, que hay una pequeña llovizna ahora, se incrementan, sin duda. ¿No ha habido ninguna irregularidad, digamos, que se haya denunciado? ¿Viene todo con normalidad la jornada? No, no. Que yo sepa, no, no, no. Yo incluso estoy en dos circuitos acá y las veces que he venido a revisar, está todo bajo control. Pero han transcurrido así incluso la campaña electoral. Ha sido de destacar y está muy bueno porque es una muy buena señal para la ciudadanía, para el municipio de Libertad, para la gente de Libertad, porque ha transcurrido todo con mucha armonía. ¿Dónde vas a esperar los resultados? No, y sin duda que en el comité yo voy a estar igual en uno de los cuartos, en uno de los escrutiños, para cubrir, pero después me iré para el comité. Yo anoche decía, bueno, si no hago como los otros candidatos que alquieren un hotel, alquieren el hotel Brito allí y saludos del balcón. No, no, no. En el comité como siempre. Así que bueno, la gente la esperamos ahí en horas de la noche para esperar los resultados juntos.